Remedio natural para la gripa que utiliza mi abuela desde hace muchos años, le saca la flema y le sube las defensas. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. Este remedio natural es muy común para la gripa, involucra cebollas en inhalación de vapores de este producto. Necesitas tres ingredientes, una cebolla grande, agua y una olla grande. Las instrucciones de preparación son, primero, corta la cebolla en rodajas gruesas. Segundo, hierve agua en una olla grande. Tercero, agrega las rodajas de cebolla al agua hirviendo. Cuarto, retira la olla del fuego y colócala en una superficie estable. Quinto, inclínate sobre la olla y cubre tu cabeza con una toalla grande para atrapar los vapores. Sexto, respira profundamente los vapores de la cebolla durante 10 a 15 minutos. Repite este proceso varias veces al día según sea necesario para aliviar los síntomas de la gripa. Los vapores de la cebolla pueden ayudar a descongestionar las vías respiratorias, aliviar la congestión nasal y reducir la tos. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desea aprender más sobre remedios caseros y patologías. Déjame un comentario con la palabra cebolla para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video.